Bandera de la patria sube, sube hasta perderte en el azul, y luego de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube, si ves que lado ciego en los sismeños puso cobardía, desciende al ismo convertido en fuego, y extingue con febril desasosiego a los que amaron tu esplendor un día.